Escuchar a los protagonistas de la información es informarse de primera mano. Aquí para ti en Noticias con Madre tenemos una entrevista exclusiva. Son las ocho de la mañana ya con veinte minutos, ocho de la mañana con veinte minutos. En este momento nos vamos a enlazar hasta Villajuares porque allá está tomada la escuela José María Morelos. La razón es porque faltan maestros de quinto y de sexto de primaria. Para que nos hable más al respecto saludamos con muchísimo gusto a Karen Elloy, a quien nos va a ampliar más la información sobre este tema. Karen, platícanos, ¿es esa la causa por la que están tomando la escuela los padres de familia en este momento? Buenos días. Sí, tenemos el problema de la falta de maestros en quinto y sexto grado y en vista de la poca o nula ayuda de parte de la SEC para esta problemática, pues decidimos tomar la escuela. Karen, ¿qué les ha dicho la autoridad? Me imagino que ya llegaron los de la SEC o el propio director. ¿Qué les han comentado ustedes en este momento? Sí, ayer estuvieron las autoridades de la SEC, el supervisor de zona, y se hizo un escrito y nos dijo que ya estaba en manos de la SEC el problema este, pero pues no queremos que nada más quede así en palabras, que se hizo un escrito para calmarnos o para acallarnos y que ya, o sea, hasta que no veamos un maestro, una figura aquí de una persona como representante de la SEC y que nos digan yo soy el maestro que voy a estar o la maestra que va a estar de base ya con ustedes, hasta ese momento la escuela no se va a abrir, es lo que decidimos los padres de familia. Bueno, ¿y cómo se sintieron ustedes como padres de familia y también sus hijos? Pero en esta ocasión le pregunto a usted, mi estimada Karen, iniciar un ciclo nuevo de presencial, ahora sí regresando a la nueva normalidad y que de pronto le digan, pues no hay maestros. Pues estábamos con todo, ¿no? Comprando útiles, haciendo todo para que los niños entran a la escuela y cuando nos dicen, pues ¿saben qué? No van a tener maestro, pues nos decepcionamos porque estuvieron dos años los niños en casa teniendo clases, nosotros fuimos sus maestros, ¿no? Y pues ya era tiempo de que ellos tuvieran un maestro, una persona capacitada para sus clases y que nos digan, ¿saben qué? No hay, la SEC no nos ha mandado, van a ser puros maestros sustitutos, tantos días van a tener clases, otros tantos no, entonces pues eso no queremos nosotros, que nos manden sustitutos que van a estar 20 días y 5 días no y así no. Bueno, y en este momento, ahorita, en este martes a las 8 de la mañana con 22 minutos, ¿la escuela está tomada, Karen? Sí, aquí estamos, somos muchos padres de familia los que estamos aquí, la escuela la cerramos, pusimos candado y está cerrada y exigimos los maestros de quinto y sexto que sean de base, no que sean interinos ni que sean sustitutos. Yo creo que la SEC tiene maestros, hay muchas personas capacitadas para enviar y pues lo necesitamos. Claro, ahora, con este cierre de escuela me imagino que los padres de primero a cuarto que sí tienen garantizado a los maestros también han provocado ahí alguna inconformidad en ellos, ¿no? Sí, sí, se molestaron, nos dijeron que no fuéramos egoístas porque ellos sí tenían maestros y que abriéramos la escuela para que ellos sí se les atendieran, sí se les dieran clases, pero nosotros sentimos que los egoístas son ellos porque nuestros niños no tienen maestro y tienen que apoyarnos como padres de su familia porque un día sus hijos van a pasar a quinto y van a pasar a sexto y no van a tener maestro tampoco. Claro. Nos monitorea la gente de la Secretaría de Educación y Cultura, mi estimada Karen, te están escuchando seguramente. ¿Cuál sería el mensaje que le enviarías a la secretaría? Pues nada más ese, Jesús, que así es, que agilicen, aquí te tengo el altavoz, somos muchas las mamás que estamos aquí afuera de la escuela y papás, pues que queremos que nos agilicen este problema que nos envíen maestro, los niños la verdad quieren estudiar, son niños de quinto y sexto año, ya pasaron por todos los años, los primeros, segundos y cuarto, el señor presidente estuvo aquí ayer, nos dijeron que hoy íbamos a tener un maestro, son las ocho veinticuatro y pues yo no veo ningún maestro aquí, presidente. Bueno, entonces hasta que pongan un pie ahí los maestros, ustedes van a levantar ahí el plantón, así es, mi estimada Karen. Así es, así es, ese es el acuerdo que tenemos las maestras, las mamás, perdón, y Mesa Directiva nos está apoyando también de aquí de la escuela. Estamos hablando más o menos de cuántos niños afectados ahí, Karen, entre quinto y sexto. Unos sesenta. No sé, pues yo creo que entre, sí, entre cincuenta niños, sesenta niños entre, sí, los dos grupos. Claro, muy bien. Karen, pues aprecio mucho que nos hayas recibido la conversación. Te insisto, seguramente ya personal de la Secretaría de Educación y Cultura ya han de haber escuchado su petición y esperemos que en un lapso corto ya puedan tener una respuesta. Imagínense tanto esperar el ciclo escolar de manera presencial para que de pronto le digan que no hay maestro, pues no se vale. Y habiendo tantos docentes queriendo la oportunidad de estar frente a las aulas, ¿no? Eso es lo más increíble todavía. Eso es lo que nosotros decimos, gracias. Un fuerte abrazo para todos y ahí vamos a estar al pendiente, nos vamos a seguir comunicando. Cualquier cosa que vaya sucediendo, pues a la orden, ya saben. Muchas gracias. Saludos para todos, buenos días. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Muy bien, pues imagínense cómo están los padres de familia, amigos del auditorio, esperando.